A continuación, Unidos para el Cambio, Teleaguadas, el canal de todos. A continuación, Unidos para el Cambio, Teleaguay y Teleaguay. Bienvenidos a una misión más de Unidos para el Cambio, el espacio de la alcaldía municipal donde usted se puede informar de los proyectos, las gestiones y las acciones que realiza la administración municipal en beneficio de toda la comunidad aguadeña. La Secretaría de Obras Públicas continúa la labor de mantener y mejorar las vías de nuestro municipio. Juan Carlos Arias, Secretario de Obras, nos cuenta de las acciones que se vienen desarrollando desde esta dependencia. En el tema de Obras Públicas, en esta semana hablar de la apertura de nuestro tramo vial La Bomba al hospital. La primera etapa que ya se culminó desde finales de febrero, se dio apertura el día de ayer al tráfico vehicular en un solo sentido, en el sentido de ida hacia Pácora o de ida hacia el hospital. La vía alterna se utiliza como sentido de llegadas y aguadas, o sea, de retorno. En tanto, se termina la segunda etapa de este trabajo que se está ya realizando. Como ya lo comenté en una oportunidad anterior, se hizo una adición presupuestal por 142 millones 500 mil pesos para la construcción de la segunda etapa de la vía. O sea, lo que comprende desde donde terminamos hasta el hospital. Allí se está trabajando arduamente para hacer esa pavimentación de una manera rápida y alcanzar a tenerla, ojalá para Semana Santa, por lo menos pavimentada en 30 metros que estamos trabajando en este momento. Y se están haciendo todas las gestiones para, digamos, tener ya los 40, 45 metros que faltan para ya intervenir hasta ahí, hasta el parque del hospital San José. En cuanto a otros proyectos, venimos trabajando arduamente en el tema de la vía aguadas-arma en el sector de Leticia. Esa intervención lleva ya un 60% de avance, que es la construcción de un muro de contención para recuperar la banca que en el sector de Leticia se fue desde el año 2015. Y en otros proyectos estamos, pues, con el combo de la maquinaria en el sector del río Arriba. Esperamos esta semana hacer ya la parte de corrección de todos los problemas que hay en la banca que conduce a esa vereda. Y tenemos pendiente un trabajo la semana entrante con un espacio para una cancha que llevamos a adecuar a esa comunidad, para que tengan, digamos, la oportunidad de tener un mejor esparcimiento. Sobre todo para los niños y los jóvenes que necesitan, pues, las prácticas deportivas. Luego de eso nos vamos a ir a una semana de reparación o de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. Y de ahí vamos a desplazarnos al corregimiento de arma para estar allí siquiera mes, mes y medio, haciendo trabajos en todas las vías veredales del corregimiento de arma. Y de ahí vamos ya a desplazarnos a lo que llamamos ramales, a vías de corta distancia y que se hacen trabajos en tres, cuatro días, una semana máximo. Para ya, digamos, en este primer semestre tener la mayoría del kilometraje de las vías terciarias cubierto por la maquinaria del municipio de Aguadas. En cuanto al empréstito que adquirió el municipio de Aguadas con Inficaldas por 2.000 millones de pesos para la pavimentación de vías urbanas, ya tenemos en el SECOP subido la contratación de los estudios y diseños para 30 vías urbanas en el municipio de Aguadas y el corregimiento de arma. Mediante esos estudios y diseños vamos a tener todo el tema técnico necesario, incluyendo presupuestos de obra, análisis de precios unitarios y cronogramas de actividades para poder someter ya a licitación pública la construcción de los tramos viales que necesitamos intervenir con ese recurso que ya hemos mencionado corresponde a un préstamo o un empréstito por parte de Inficaldas hacia el municipio de Aguadas. En cuanto a los recursos de Isagen, que le correspondieron al municipio de Aguadas, 11.400 millones de pesos, ya se encuentra en el Sistema Nacional de Contratación la licitación pública subida por el INVIAS y por la gobernación de Caldas para la construcción de los 5 kilómetros entre la Lorena y el Plan del Oro que se van a intervenir con estos recursos. Y en cuanto al Puente de Dos Bocas, es importante que la ciudadanía guadaña conozca que a partir del lunes pasado se están ya haciendo trabajos de refuerzo estructural en dicha infraestructura que permitirá devolverle la normalidad al tráfico y solucionar los problemas de transitabilidad que se tienen en esta importante infraestructura para el departamento de Caldas y Antioquia. Estos trabajos tienen un valor de 100 millones de pesos, se están haciendo directamente por parte de la concesionaria de la vía y dentro de 45 días, cuando terminen estos primeros trabajos, ya se va a empezar con el resto del trabajo de mantenimiento del puente por 800 millones de pesos, ya con recursos del Gobierno Nacional y licitado por el Instituto Nacional de Vías sin Vías. Es importante informar a toda la ciudadanía guadaña y a las personas que se movilizan digamos de manera periódica por el tramo vial entre Aguadas, Arma la Pintada y que transitan por el Puente de Dos Bocas que las restricciones que se tomaron desde el pasado mes de noviembre por parte de la Gobernación de Caldas siguen vigentes, hasta tanto no se termine el trabajo de refuerzo estructural que se está haciendo en este momento más o menos dentro de 45 días termina este trabajo y allí se levantará ya la restricción y se permitirá el paso de vehículos hasta de 30 toneladas como se estaba transitando regularmente en ese sector. La oficina de planeación realiza un trabajo encaminado al bienestar de los aguadeños mediante la ejecución de proyectos y acciones en cuanto a infraestructura para el beneficio de toda la comunidad. Es importante contar a la comunidad aguadeña que las obras del CIC en este momento se encuentran avanzando satisfactoriamente estamos terminando de instalar toda la estructura de la cubierta, esperamos que en la semana entrante ya tengamos la teja instalada, así mismo estamos terminando de hacer el cerramiento y la gravería. Con las obras pues estamos trabajando muy fuertemente y esperamos en 45 días aproximadamente tener finalizado este proyecto de infraestructura que ronda una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos en una gestión muy importante que realizó el señor alcalde Oscar Llón y Zapata ante el Ministerio del Interior y haciendo una pequeña cofinanciación por parte del municipio. Con respecto al puente de la Castrillona es una obra también muy importante en temas de presupuesto no es tan significativa como el CIC pero es una obra que sin duda tiene un gran beneficio para la comunidad le va a permitir tener transitabilidad a varios niños del sector hacia la escuela que tenían que pasar por la quebrada de la Castrillona ya lo van a poder hacer en una infraestructura de óptima calidad que cumple con toda la normativa y esperamos este sábado 10 de marzo entregarle el puente a la comunidad para su disfrute y aprovechamiento. Hay que reconocer también en la misma comunidad de la área de la Castrillona el compromiso de los habitantes el compromiso de los beneficiarios de esta obra que han apoyado mucho al contratista que está ejecutando con acarreos, con alistamiento del terreno, con excavaciones. Ha habido un trabajo muy interesante de la mano de la comunidad también y eso pues nos parece fundamental para que haya sentido de pertenencia y de apropiación por las obras y así se pueda garantizar que estas perduren mucho más en el tiempo. Hay un proyecto que es tal vez el proyecto más importante de esta administración y esperamos dar unos pasos muy contundentes este año y es la construcción de un puente nuevo sobre el río Cauca en el sector de La María un puente que nos va a conectar con Manizales y con Medellín y vamos a poder estar a dos horas o tal vez menos de estas dos ciudades principales. Para poder llegar a ferir término con este proyecto el municipio se ha comprometido con la financiación de los estudios y diseños del puente en este momento estamos haciendo todos los trámites para financiar estos estudios y diseños con recursos de regalías municipales y esperamos que para el mes de septiembre-octubre contar ya con los estudios y diseños para llevar a fase de licitación. Estos estudios y diseños tienen un alto nivel de complejidad estamos hablando de un nuevo puente sobre el río Cauca que puede estar alrededor de los 140 metros de luz un poco más pequeño que el puente de Ocas pero sin lugar a dudas es una obra de infraestructura importante y con las gestiones que ha hecho el señor alcalde ante la gobernación, ante el ministerio ante todas las entidades del orden nacional y departamental pues esperamos que cuando tengamos los estudios y diseños poder darle una buena noticia a la comunidad y decir que el puente, poder definir el valor del puente y poder hablar con claridad acerca de dónde van a salir los recursos para la construcción por lo pronto el municipio de Aguadas va a financiar los estudios y diseños de este puente Desde la Secretaría de Gobierno se vienen adelantando acciones dirigidas a la sana convivencia en el municipio por este motivo nos dan algunas medidas de seguridad y recomendaciones en materia electoral La idea desde la Secretaría es ponerlos en contexto sobre las realizaciones de los comisos electorales que se van a llevar a cabo el día 11 de marzo de 2018 Una de las restricciones es que tendremos la ISECA que inicia con su operación el día sábado desde las 6 de la tarde y termina el día lunes hasta las 6 de la mañana Tendremos restricción de los vehículos que transitan con cilindros de gas Igualmente los camperos y los jeeps deberán transitar con las carpas abiertas Una de las recomendaciones que se hacen desde la Secretaría de Gobierno para las personas que van a realizar su derecho al voto a ejercer su derecho al voto son las siguientes Primero verificar con anticipación el sitio en el que les corresponde votar Segundo recuerden por favor llevar su cédula El tercer punto es apagar los celulares cuando van a ingresar a los puntos de votación El cuarto punto es en lo preferible no llevar niños De otro lado deben recordar solicitar el certificado de votación y revisar su cédula al momento de retirarse Nuestra Secretaria Administrativa Margarita Valencia Sánchez nos cuenta de algunas actividades que apoya la Administración Municipal para que los aguadeños tengan acceso a diferentes beneficios Quiero comentarle a toda la comunidad que tenemos dos convenios vigentes El primero es con la Escuela Superior de Administración Pública por medio del cual nos ofrecen capacitación en formulación de proyectos el día martes y el día 20 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura Acá en la Secretaría Administrativa en el tercer priso de la Alcaldía estamos realizando las inscripciones para las personas que estén interesadas Recordemos que es formulación de proyectos y que es un tema muy interesante que nos sirve para las actividades del día a día Adicional a esto, en convenio con la Gobernación de Caldas tendremos una jornada de trámites de pasaportes el día viernes 16 de marzo y el sábado 17 de marzo hasta el mediodía en el tercer piso de las instalaciones de la Alcaldía Municipal Es un trámite que tiene un costo de 243.100 pesos y tiene un descuento presentando el último comprobante de votación Recordemos que es para refrendar pasaportes, para expedir los nuevos La idea de la Gobernación de Caldas es que ningún miembro de la comunidad aguadeña que necesite su pasaporte deba desplazarse hasta la ciudad de Manizales Entonces realizamos todo el trámite acá en el municipio los días 16 y 17 y a los 15 días regresan nuevamente los funcionarios para entregar los pasaportes que hayan diligenciado El tema turístico continúa incrementando en el municipio Por este motivo funcionarios de la Oficina de Turismo estuvieron presentes en la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo que se realizó en la ciudad de Bogotá Desde el año anterior recibimos la invitación para participar en la vitrina turística ANATO que se lleva cada año en la ciudad de Bogotá en los recintos de Corferias Esta vitrina es una gran oportunidad para todos los empresarios del turismo y todas las regiones que tienen una oferta turística para poder ofrecer a todas las personas que asisten a las grandes mayoristas y a los grandes empresarios para organizar paquetes durante el año Digamos que ANATO es el evento más importante de turismo que abre la agenda turística de todo el año a nivel nacional Participan más de 30 países y los 32 departamentos del país con algunas de sus regiones Desde el municipio de Aguadas tuvimos la oportunidad de participar ya que como hacemos parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia allí esta red tiene un stand dentro de ANATO y cada municipio pues con algunos empresarios invitados puede ofrecer todo lo que tiene que ver con el municipio Hay unas pantallas donde se ofrece también todo lo audiovisual para que las personas puedan tener contacto y puedan conocer más o menos qué es lo que tienen en los destinos para conocer y para recorrer y así pues tener una idea más o menos de qué es lo que pueden hacer en sus recorridos y sus visitas a cada uno de los destinos Antes de la feria pues tuvimos la oportunidad también de estar en una capacitación previa en la cual nos indican cómo debemos atender a los turistas teniendo en cuenta que hay muchos de los interesados en conocer cada uno de los stands que vienen de otros países y que ya la red de pueblos Patrimonio está siendo ofertada desde fuera de Colombia Entonces eso es un gran avance que tenemos como red de pueblos y pues eso es una de las cosas que vamos aprovechando porque como hemos visto el turismo ha ido creciendo año tras año en el municipio de Aguadas La oficina de turismo se ha ido fortaleciendo día tras día y pues eso es lo que nos lleva a que nosotros estemos también interesados y estemos fortaleciendo esas capacitaciones y esas invitaciones que nos hacen o sea no podemos echarlas en saco roto porque es lo importante para nosotros ver cómo podemos hacer que Aguadas siga fortaleciendo su dinámica y su desarrollo turístico a través del tiempo La Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO cada año realiza la vitrina turística de ANATO es un evento que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá en el recinto de Corferias donde se reúnen empresarios de todo el mundo en esta ocasión, en esta vitrina turística nos reunimos no solamente los integrantes de la red de pueblos Patrimonio de Colombia y todos los puntos de información turística a nivel nacional Este evento internacional de turismo realizado los días 21, 22 y 23 de febrero contó con la participación de 30 países más de 20 mil visitantes de acuerdo a las estadísticas y mil expositores Esta siempre ha sido una gran oportunidad para el municipio de Aguadas para seguirlo promocionando en materia de turismo no solamente a nivel nacional sino internacional Yo le agradezco pues a la administración que nos permita participar de estos espacios tan importantes donde me pude entrevistar más o menos con unos 180 empresarios de turismo entre ellos pues logré unos contactos muy importantes con unos empresarios españoles y esto nos permite dar a conocer el municipio de Aguadas como un verdadero destino turístico de talla nacional e internacional y es una forma digamos que de concientizar al gobierno nacional de la necesidad que tenemos de intervenir las vías de acceso en el norte de Caldas Durante esta vitrina turística pues tuvimos la presencia de la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo la viceministra de Turismo y el tercer día después de la inauguración pues el primer día que lo inauguró el señor presidente el tercer día el doctor Juan Manuel Santos visitó cada uno de los estanes tuvimos la presencia del señor presidente en el stand de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia él pues se concientizó de la importancia que tiene este programa del Fondo Nacional de Turismo FONTUR porque lo que hace es dinamizar el turismo y dinamizar la economía de las regiones entonces son espacios de participación que nos permiten seguir aunando esfuerzos para que logremos tener unas mejores vías de acceso y seguir incrementando el turismo en nuestro pueblo también me pude entrevistar con el subdirector de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia el doctor Sebastián Botero Jaramillo y con el coordinador de la Red Nacional de Puntos de Información Turística el profesional Lucas Caramillo también pudimos compartir todas las estadísticas en cuanto a los visitantes que llegaron al municipio de Aguadas en el año 2017 y lo que va corrido del 2018 Aguadas sigue siendo sigue estando posicionado en un alto nivel desde el ministerio, desde la Red de Pueblos, desde FONTUR, desde los PID a nosotros nos ven con mucho respeto y con mucho cariño por el trabajo realizado por todo el equipo de la oficina de turismo desde el promotor de turismo, los auxiliares el patrullero Germán La Torre la coordinación de los PID es un trabajo mancomunado que posiciona Aguadas en un alto nivel tanto como les decía en el ministerio y a nivel nacional Aguadas es un pueblo muy apetecido para los turistas, para los inversionistas esto nos permite dinamizar la economía local y nos seguimos posicionando como un verdadero destino turístico y eso nos satisface enormemente Bienestar Familiar asiste a diferentes programas que benefician a las personas en condiciones de vulnerabilidad gracias a las secciones de esta administración se ha asistido y apoyado a diferentes niños y adultos mayores en nuestro municipio desde la oficina de Bienestar Familiar se está informando a todos los beneficiarios del subsidio de adulto mayor que ya se están efectuando los pagos en el punto de pago su suerte se les recuerda que tienen plazo solamente hasta el 24 de este mes de marzo para cobrar el respectivo subsidio además tengan en cuenta que después de cobrar este deben presentarse a la oficina de Bienestar Familiar ya que deben actualizarse datos de dirección y de teléfono para enviar al consorcio Colombia Mayor de la ciudad de Pereira por favor cualquier vecino familiar que escuche este mensaje hacerlo llegar de no hacer el cobro respectivo recordemos que se están bloqueando los adultos mayores el programa automáticamente no les paga un subsidio cuando está acumulado porque se debe cobrar el requisito es que mes a mes se debe cobrar este subsidio sin dejar de retirarlo porque estamos perjudicando a otros adultos que realmente lo requieren entonces por favor pasar a la oficina después del cobro del respectivo subsidio igualmente aprovechamos para informarle a todos los usuarios del programa Más Familias en Acción que también se están realizando los pagos en Banagrario tienen plazo hasta el día 23 de este mes de marzo para cobrarlo igualmente se les recuerda que en venir a consultar el saldo porque después ya no recibimos cualquier tipo de reclamo acerca del cobro de este hemos llegado al final de nuestro espacio unidos para el cambio recuerden nuestra cita todos los jueves a las 8 de la noche por el canal Teleaguadas también recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Inmaculada FM Serio síganos en nuestra página web www.aguadas-mediocaldas y en nuestra página de Facebook Alcaldía de Aguadas Caldas hasta entonces ¡Gracias! 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 Teleaguadas el canal de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!